Señora, señalan que no es la primera vez que tienen que convivir con las aguas hervidas y el olor nauseabundo que emana tras el colapso de una red de desagüe. Son un grupo de vecinas del centro poblado de Miramar quienes decidieron denunciar esta situación de manera pública. La pestilencia, la contaminación, dígame usted cómo podemos nosotros, los niños, estamos nosotros ahí prácticamente comiendo con este olor no se puede. El alcalde del Alto Salaberry al menos que vea ese desagüe porque siempre no es la primera vez que se atora y nosotros ya estamos la realidad, la verdad estamos aburridos porque siempre nos tiran el desagüe para acá. Dicen que no pueden abrir ni las ventanas de sus casas y más aún con el sofocante calor, pues el olor es insoportable. La gente camina, se viene toda esta vereda, todo esto es una pestilencia tremendo, no podemos abrir ni las ventanas. Hay que vengan a arreglar este desagüe que toda la vida sufrimos perjudicados nosotros. Temen que enfermedades como el dengue se presenten en esta zona, pues hay varios niños en esta parte de Miramar. Gracias.